Bueno, este año es el cuarto encuentro y bueno, todos los años como venimos sumando o aparte de sumar motos, venimos dándole un toque especial. Este encuentro el sábado tenemos la visita ya de 70 motos que vienen a descansar ya la noche acá y bueno, y darle un poco de sonido a la ciudad, viste, porque va a ser todo antiguo como siempre presentamos y bueno, ya para que estén descansados para el encuentro del domingo que arranca ya de las 9 de la mañana. Es una novedad porque el sábado seguramente las veremos circular por aquí. El sábado ya en la tarde, media tarde en adelante van a sentir ruido. El domingo la recepción es a partir de las 9 de la mañana, se le va un desayuno a todos los viajeros que vengan, después va a estar el almuerzo y tipo broche, que aprovechamos de invitar a toda la ciudad y la zona, va a venir una banda que se llama Legendario 70, que hacen covers de los rock del 70, Creedence, The Doors, o sea, toda música. Una muy buena banda, buena propuesta. Sí, suena muy bien. Así que bueno, invitamos a toda la gente que traigan la reposera, el mate, los bizcochos y que bueno, que disfruten toda la jornada. Sobre todo uno para los chicos, ¿no? Porque hay cada motos, cada unidad que llegan realmente que son hermosas. Sí, la verdad que tenemos un gran parque de motos. Han confirmado motos más antiguas que de lo normal, así que bueno, esperemos que sea todo redondo. ¿Y habrá también un anexo de algo más? ¿Habrá artesanos algo? También estarán todos los expositores, artesanos, vendrán expositores de afuera, que traerán todo más relacionado con el tema de las motos, repuesteros, o sea que va a ser un gran marco.